Amigo. Amigo. Eso, muy bien. Te saluda, ¿ne? Hola, ¿qué más? Dile qué se siente. Eso es. Dile, amigo. Amigo. Bueno, chao, Vale. Cuídate. Dile, reina, cuídame. Llámala, llámala. Llámala, llámala. Llámala. Llámala duro. Duro. Muy bien, muy bien. Eso, mi amor, esa es. Coge la zapadilla. No lajes que se muevan. Muy bien, amor, esa es Eso es lo que necesitamos Déjala que dé la vuelta Muy bien No, no la sueltes, amor, no la sueltes Vuelve y coge la vea Cogela duro, vale Y siéntate en la silla Listo, entonces me la vas a mandar Cuando yo te mire, entonces le dices que suelte Y después la llamas inmediatamente, listo Listo, cuando quieras me la mandas Mándale, amor ¿Cómo le dices? Duro Esa es, esa es Lámala, lámala Castiga, lámala duro Doctor, vos no la recibas para él Lámala, lámala